Sábado 18 de febrero, desde las 18.30 horas, Coty, en Tandil. Recital gratuito sobre la renovada Avenida Pujol. Cultura, integración, desarrollo urbano, obra de ensanche y repavimentación de la Avenida Pujol, extensión y renovación de la senda Vías Verdes, Buenos Aires, provincia, municipio de Tandil, Juntos, hacia el Tandil del Bicentenario.